ah no y abajo también abajo tiene y eso es muy barato si o no bueno dígame pues cuál quieres a mí me gusta ir a pescar a mí me gusta ir a pescar pero no me gusta pescar bueno a mí me gusta pero tú sabes esta está bella, una cocinita a ver la cocinita esto tiene televisión tiene directivo y tiene internet tiene gps si tiene de todo, mírese que bueno está ay mírese con la lanchita ahí para que te quiera una cosita una lanchita el barcito, un barcito chiquito le cuento que estos barcos pagan más luz que su casa a la abajo pagan más luz que su casa, que su casa aquí la cuenta de luz vale como 120 y la cuenta del agua vale como otros 120 ah pero qué problema es que esto es un velero no es un velero